Una de las cosas que más nos han preguntado en marcas que impactan es en torno a las inversiones en bolsa de valores y dentro de eso yo personalmente en 2021 hice una inversión en corporación favorita pero con un pana que era el Washington de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador sin embargo ya luego investigando, investigando, investigando vimos que Casa de Valores Futuro tiene unos millennials en la cabeza que están poniendo la pauta de digitalización del mercado de valores ecuatoriano y son el ejemplo a seguir de lo que muchas empresas deberíamos hacer hoy en marcas que impactan vamos a aprender si es que tienes ahí una platita parqueada que no le estás dando tu utilidad o que no la vas a usar en los próximos meses vamos a aprender la bola de opciones de inversión no en Wall Street, no en Rusia, no en Japón, sino en Ecuador con empresas de este país hoy en marcas que impactan, Casa de Valores Futuro y estamos con mi pana Washington que nos conocimos en la Asociación de Jóvenes Empresarios es el CEO que está liderando aquí Casa de Valores Futuro y siempre la entrada con patada voladora a Washington es preguntarles ¿cuál es el propósito de su empresa? Casa de Valores Futuro Digital nace enfocado 100% en las personas nosotros queremos construir un canal digital que le dé acceso a todas las personas a nivel nacional y próximamente internacional a que puedan alcanzar productos de inversión que les maximicen la rentabilidad de los ahorros o que les ayude a alcanzar la libertad financiera siempre diversificado con una asesoría de un especialista hemos crecido en estos dos últimos años creo que tenemos alrededor de 20 personas ya recién hicimos contrataciones, estamos contratando también ahora y el objetivo es terminar el año con un equipo de aproximadamente 25 personas ahora hoy día nos hemos reunido en el Hotel Sheraton ¿cuál es la razón por la que a la oficina no vamos? ¿cómo funcionan ustedes dentro de esta movida? perfecto, nosotros al ser una startup o al ser una casa de valores digital tenemos un equipo multidisciplinario donde mucha parte de nuestro equipo teletrabaja ¿verdad? está en Santa Elena, está en Milagro, está en Guayaquil tenemos una oficina donde se concentra el equipo de negocios y por ejemplo el equipo de marketing digital también teletrabaja y de esa forma cuando queremos reunirnos todos nos encontramos en un restaurante o un hotel donde pasamos una experiencia muy chévere desayunando y en estas salas donde hacemos reuniones y hacemos networking tienen que haber una reunión en Cuenca para comer cuy pero bien, me parece súper interesante ser recursivos y cómo están manejando un equipo que hoy digitalmente se puede vamos pues a conocerles al resto para ver dónde andan como buen cuencano nunca en cómo llegar con las manos vacías y cuando uno venga a Guayaquil, vaya a Nueva York, a Madrid, a Rusia tenemos que llegar con orgullo productos bien hechos en el Ecuador hasta 1970 si uno revisa la historia del tequila en México el tequila es una bebida súper menospreciada y que es lo que empezaron a hacer en el 70 los mexicanos es productos premium y buen marketing que el producto premium que tenemos en el Ecuador es Shumir Canuto y ya no es sólo el aguardiente que uno dice ay qué loco este chuchac iba a estar mortaz sino es una cuestión súper bien hecha filmado por el maestro sommelier, el maestro destilero, botella numerada sellado en seda y con dos cañas adentro que cuando terminen de tomar, vean esas dos cañas ahí sí es mejor que el MD pero es natural, no tiene ningún problema entonces hay con mucho cariño desde Cuenca para el equipo y que se lo tomen hasta el fondo para festejar cuando necesiten he escuchado que es más uno siempre está con los panas y ya está pegado los tragos en corta venas aunque para ustedes aquí es en sociedad anónima o en vento dice pongámonos un emprendimiento y si salen locuras dice chuta pongámonos desde un motel hasta hijo de tanque pongámonos un estudio jurídico pero nunca he escuchado pongámonos una casa de valores digital ¿Cómo es que inician ustedes este mundo y dicen pucha aquí podemos resolver algún problema en la sociedad? Fue así Huacho y yo de paso nos conocemos desde el MBA que hicimos en el IDE y realmente desde aquí empezó toda la idea y la necesidad de por qué no existe algo alguna plataforma digital que puede permitirle a las personas acceder a todas las alternativas de inversión del mercado pero realmente en ese momento no existían casas de valores digitales que le permitan al usuario común y corriente, al usuario de a pie conocer todas estas ventajas del mercado de valores desde la comodidad de su celular ¿Y que estaban en alguna clase puntual o en las bielas después de clase? ¿Cómo era la movida? Seguramente tuvo que haber salido de ello yo creo que fue el conjunto de todo ¿no? Todo empezó como un ¿y qué? ¿qué pasa si lo hacemos? ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿no? Intentemos Entonces allí salió todo Ciertamente pues fueron largas noches de pensar, de idear cómo pudiera ser, buscar los socios adecuados eso es lo que yo siempre hablamos ¿no? Una sociedad es como un matrimonio ¿no? Es decir, tiene que haber confianza, tiene que haber lealtad y tiene que haber empeño así que así empezó todo Ahora, dentro de esto hay un libro que se llama MBA en 10 días les vamos a poner aquí en la edición ese libro es más, te dice aquí usted va a aprender el 80% de cosas que se aprende en un MBA lo único que es invaluable y que no aprende en un MBA es el asunto de los contactos ¿Qué reflexión te merece Washington esto que dice este libro? y en torno a tu experiencia propia en un MBA y ¿qué tip le das a la gente en torno a qué estudiar una vez terminada su carrera con el tema ya de posgrado? O sea, definitivamente estudiar nos ayuda a crecer ¿verdad? como personas y lo más importante de este crecimiento es que nos ayuda a conocer muchas más personas que creamos ese vínculo de confianza o ese networking que nos potencia nos potencia y nos fortalece tal vez con habilidades que nosotros no tenemos se llenan de valor justamente por el conocimiento que tienen y por los contactos que tienen y siempre es importante vayan a los paseos de su facultad no se pierdan los chupes porque ahí es un espacio en donde realmente se conoce a la gente porque en el aula a veces uno se pierde eso pero bueno, tip importante estamos con Dalila y Astrid quienes son las del billete el primer contacto que tiene uno para sus inversiones Astrid me había ayudado nos conocíamos por correo electrónico yo usé Casa de Valores Futuro hace un año sería para tener ahí tenía una plata que me sobraba dije a ver no me voy a chupar esto porque normalmente uno cambia de carro es cómprate el Mercedes Benz ándate de viaje yo dije no, disciplina Nicolás invierte y haz que tu dinero traje para ti y Astrid fue la primera persona que me ayudó a comprar acciones de corporación favorita ¿cuál es el sistema que ustedes pueden recomendar a la gente para comprar acciones en el mercado de valores ecuatoriano para decir, pilas, este es el primer paso y guiarles a la gente hacia ahí? siempre le damos al cliente todas las opciones que tiene para invertir no tanto en renta variable, en renta fija renta variable es justamente el tema de las acciones o renta fija si es que son un poco más conservadores y quieren invertir en cierto plazo determinado en un corto o un largo plazo y con la rentabilidad que se ajusten o lo que ellos esperan en el caso específico de acciones como tú invertiste nosotros siempre le damos todo el abanico pero le recomendamos también en qué fechas invertir le decimos mira en estas fechas probablemente encuentres los precios de las acciones más bajos espérate un momento si todavía no es el tiempo es que si es que estamos por ejemplo las juntas de accionistas son en marzo estamos en enero o febrero la gente está diciendo compra ahorita porque te van a dar en un mes o dos utilidades lo cual hace que suba y en cambio si ya repartieron utilidades en marzo estamos a abril mayo la gente dice chuta me tengo que esperar un año para que me den utilidades ahí es más bajo entonces son buenas épocas para comprar abril mayo o hasta qué mes más o menos regularmente es justo después del reparto de las utilidades todas las acciones empiezan a la baja de ahí hasta unos dos o tres meses probablemente mantienen ese ritmo y nuevamente luego comienzan a subir entonces ahora por ejemplo en estas fechas no es tan recomendable estamos en febrero para quienes nos vean en el futuro estamos en febrero del 2022 ahorita está caro ahora está caro claro porque inclusive existe mucha demanda dentro del mercado hay mucha gente que se quiere animar a comprar porque justamente se les dice mira vas a recibir en un corto plazo cierta cantidad de dividendos ahí la oferta empieza a detenerse un poco y dice ok si me quieres comprar yo tengo te puedo vender pero págame un poco más claro es porque vieron marcas que impactan y ahora todos quieren ser inversionistas Dalila por ejemplo cuál es un caso en clientes que hayan tenido que les dijiste chuta compramos súper barato y vendimos alto que no sea sólo en la utilidad que recibe por su inversión que puede ser el 7 el 8 por ciento sino en una inversión de capital que compré a este precio la acción y la vendí y que la plata que obtuve es por esa venta más que por la utilidad que me entregó la compañía tenemos que evaluar los meses en que las acciones están a menor precio para en ese momento invertir no normalmente bueno pues después de junta de accionistas inclusive en el mes de septiembre octubre las acciones tienden a bajar ahí tenemos también herramientas para que ustedes evalúen esa estadística puedan ver los valores y puedan tomar decisiones entonces acciones como banco de guayaquil tal vez las bolsas de valores de guayaquil de quito son acciones que en su momento se compraron a un buen precio y en este momento que estamos cercanos a la precio elevado y se puede hacer esa estrategia de la que tú hablas ganar por diferencia de capital por haber comprado barato y vender car por lo tienen algún ejemplo de algún cliente de ustedes en qué precio se puede comprar en septiembre y en qué precios puede vender en febrero más o menos obviamente sé que no llamarán pero dalila me dijo nuevamente y creo que hay que hacer un disclaim este vídeo no es asesoría financiera si ustedes tienen asesoría financiera ya les vamos a decir cómo tienen que ir a la aplicación a la movida pero esto es de educación es para que entiendan se les abra la cabeza es no compres en febrero vende en febrero compra en septiembre que puede ser eso pero como un ejemplo pedagógico educativo de lo que ha pasado antes que no garantiza que esto vuelva a pasar cuáles son precios interesantes que uno puede decir en torno a esto un ejemplo real un inversionista que compró acciones del banco guayaquil en 80 centavos y luego vendió a 99 centavos en el mes de diciembre guau es decir que tuviste un 25 por ciento de retorno de la inversión de por ciento aproximadamente de es decir si yo compro 10 mil dólares en acciones de banco guayaquil si hubiera comprado en 2021 en la época baja y las vendí en la época alta esos 10 mil dólares pudieron haber convertido unos 12 mil dólares sólo con compra y venta está bueno 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 esto no te garantiza la rentabilidad futura no esta ganancia se dio específicamente en el año 2021 pero puede ser que en el año 2022 las condiciones cambien y a lo mejor la acción baje de precio y más bien tengas una pérdida y creo que es importante si ustedes quieren algo a lo seguro consigan un trabajo que les paguen el básico en inversiones uno tiene que saber que hay altos y bajos se puede perder plata y que lo más importante es lo que estamos tratando de hacer hoy con casa valores futuro educación financiera porque si te educas no te pueden ver las huevas acabo de bajarme la la si ustedes pueden ver nos van a poner aquí lo que me está haciendo la dice usted es un perfil conservador moderado retador audaz yo soy audaz soy a vida y aquí veo mi inversión que había tenido yo en super maxi invertiendo mil 933 dólares he ganado 381 dólares de esa huevada bien 385 de rendimiento en total tengo 10 mil 300 dólares aquí en todas las acciones que había comprado he ganado un 3.85 por ciento únicamente de capital eso es la parte de los dividendos que mandaron que otras cosas interesantes tienes dentro de esta aplicación una simulación que deseas invertir tenemos tenemos mil dólares a un año en este caso ya es una inversión de largo plazo que ya tiene el plazo determinado verdad perfecto y de esa forma tú vas a simular y vas a poder saber cuál es la rentabilidad de tu inversión a pijotan que ya me sale semestralmente tanto rendimiento bueno 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 y esta aplicación ustedes como la ven la encuentran en el app store como portafolio futuro en google también que dice en android bien cuánto invirtieron ustedes en esta solución tecnológica bueno nosotros llevamos construyendo casi dos años esta solución tecnológica tenemos un equipo propio tecnología muy muy importante con mucha experiencia es más un equipo 100% local tenemos un equipo que está en santa helena un equipo de milagro un equipo en guayaquil verdad trabajamos mucho mucho en equipo y creo que tenemos una inversión aproximadamente de unos 200 mil dólares dentro de esta solución digital y una cuestión que hay que tener en cuenta la importancia de hacer caso a los millenials con el asunto de las empresas digitales y una empresa que es orgullosamente ecuatoriana que está preparando una sorpresa que les va a dejar locos es payphone payphone es una startup fintech ecuatoriana que tiene una visión mundial en donde ya está presente en varios países de latinoamérica y que te da una solución que si es que tú quieres cobrar algo de tu servicio tu producto pero estás vendiendo por whatsapp no tienes que decir no sólo en efectivo oa veces la transferencia es muy demorada que te bajas la aplicación generas un link le mandas por whatsapp y esa persona te puede pagar por tarjeta de crédito no necesitas tener una cuenta aperturada en el banco o ir a hacer una solicitud de pos y es una maravilla del mundo moderno en donde los millenials estamos diciendo porfa ya no nos jodan con papeles facturas en físico que tengo que ir a pagar o hacer un depósito en el banco todo tiene que ser por esta vía una de las cuestiones que veía dentro de mi due diligence en la página de la superintendencia compañías valores seguros y demás cuestiones es que ustedes tienen cuatro socios pero que empezaron ustedes dos cómo fueron haciendo ese asunto que es una cuestión que la gente dice ya estamos los dos para que un tercer socio y dónde lo conocieron que les aportaba dentro del asunto empezamos los dos con la idea verdad las fuimos materializando poco a poco en reuniones que hacíamos fuera de horarios de trabajo y de esa forma fuimos evaluando que era lo que necesitamos para volvernos mucho más fuertes verdad sin efecto consideramos que el trabajo en equipo es que te hace ganar campeonatos verdad te hace ganar los premios más grandes entonces fuimos identificando a las personas a las cuales fuimos invitando que formen parte de esta sociedad para volvernos mucho más fuertes y de ahí encontramos las fortalezas de nuestra socia maria luisa mendoza en nuestros socios en la familia romero y de esa forma unimos fuerzas y ahorita estamos materializando casa de valores futuro digital a ese proceso de ver inversionistas de ver socios cómo fue que fueron a tocar la puerta porque necesito 100 mil dólares o un millón de dólares o 100 millones de dólares pero y ahora chuta mi mi tío no me quiere dar que no es así de sencillo como fue esa presentación a estos socios inversionistas para que confíen en ustedes y que tú le puedas decir a la gente pila si quieren algo este es un muy buen tip para ellos ciertamente cuando uno acude a pedir algún tipo de inversión no puede ir simplemente con una idea esto importantísimo tiene que tener un plan porque yo siempre digo una sociedad es de largo plazo y lo que tú les estás proponiendo no es un negocio puntual es una expectativa de crecimiento entonces ciertamente qué pasó y ahora que lo recuerdo pues se me vienen a la memoria aquellos momentos de hace poco más de dos años no donde estábamos sentados y planeamos la estrategia de negocios no lanzando números lanzando escenarios que necesitamos cómo nos vemos de aquí en equis tiempo y eso precisamente es lo que tenemos que presentar organigramas cómo estamos compuestos qué fortalezas tenemos cada uno esto es importantísimo yo siempre digo por ejemplo una sociedad o un equipo no funciona bien si todos son buenos en algo en particular es decir tienen que ser muy buenos en diferentes áreas porque esta es la única manera de complementar como un equipo de fútbol con 10 arqueros no vas a hacer goles exactamente entonces primero que nada visión a futuro tener súper clara cuál es tu propuesta de valor y qué es lo que quieres transmitirle porque de allí vienen el resto de instrumentos por ejemplo que necesito a quienes necesito a quien le voy a vender el producto como lo voy a comercializar en qué canal quién va a ser mi público y empiezas a sacar todas estas dudas ya en un plan y lo que siempre digo a veces en mis capacitaciones de nada sirve tener el plan en la cabeza lo tienes que tener escrito porque allí salen las verdaderas dudas y eso es lo que le compartimos a los otros estamos con jorge jorge cuál es su función dentro de la casa de valores bueno soy gerente financiero ese mi hincha de qué equipo eres barcelona el otro día veía a warren buffett que el man habla mucho del interés compuesto y dice el rato que tú dominas el interés compuesto puedes dominar tu vida y que vas a ser multimillonario y tanta movida cómo nos puedes explicar en cristiano qué carajos es el interés compuesto para alguien que nunca ha estudiado economía ni finanzas bueno el interés compuesto morocho es la premisa fundamental de que el dinero trabaja práctico es más que todo un movimiento financiero en el cual el interés se va capitalizando quiere decir por ejemplo yo tengo ahorita 500 dólares al mes siguiente ganó 560 pero vuelvo a invertir los 560 y ese interés me genera otro interés adicional entonces se va componiendo el interés es una bola de nieve es una bola de nieve en el cual el dinero se va maximizando aquí lo interesante es que siempre estemos en la vorágine de invertir bueno es que muy interesante serán certificados de depósito es un título de renta fija en el cual a un plazo específico ganará un interés específico pero lo interesante para que ese interés compuesto es volver a reinvertir esos mil 120 por ejemplo para que para que el año siguiente un certificado nuevo gane más intereses cosa que tú invertiste en mil pero al año 2 vas a tener inversiones por mil 120 y más una de las cuestiones que veía dentro de la investigación previa es que uno piensa mercado de valores corredor de bolsa comprar acciones pero vea que en el ecuador el 1% de la plata que se mueve en la bolsa es comprar acciones el 99% son lo que llaman emisiones de obligaciones y inversiones de renta fija cuál es la diferencia entre yo venir a la casa de valores futuro y decir aquí me da invierto en esto del banco el pichincha o ir directamente al banco el pichincha y decir método esto en una póliza perfecto la diferencia definitivamente es que invertir en el mercado de valores te permite diversificar verdad desde un mismo lugar si tú quisieras hacer la inversión tradicional te tocaría ir al banco 1 al banco 2 al banco 3 saliendo de tu casa gastando en taxi movilizando te exponiendo de riesgos después firmando documentos documentos que tienes que archivar guardarlos en tu caja fuerte con el riesgo de que se te pierdan que se te traspapeles verdad dentro del mercado tú puedes acceder a esos mismos instrumentos de inversión todo 100% digital y puedes diversificar verdad puedes comprar en la entidad 1 en la entidad 2 en la entidad 3 desde un mismo lugar verdad emitiendo este un portafolio diversificado y minimizando cualquier riesgo de exposición y las tasas de interés del beneficio más o menos como van son van a la par las tasas de intereses o la rentabilidad que ganan los inversionistas dentro del mercado de valores siempre es superior a las tasas de intereses que normalmente encuentras yéndote directamente una entidad que hay una póliza haya eso a ver y una de las cosas con la primera parte estoy leyendo ahorita el libro principios de rey dalio lo que este man te dice que uno tiene que este rey dalio es como el washington pero de eeuu es mega crack y es súper reconocido él preveyó el gran la gran crack del 2008 con el mercado inmobiliario en eeuu pero lo que él dice el éxito en esto es la diversificación así los riesgos bajan y tienes mejores probabilidades de ganar pero saber siempre hay riesgos pero bueno más o menos cuánta plata se negocia en el mercado de valores del ecuador perfecto el mercado de valores del ecuador negocia exactamente 31 mil millones de dólares eso significa que pasan 31 mil millones de dólares desde las manos de los inversionistas hacia las empresas verdad recuerde que el mercado es el que conecta a los inversionistas con las empresas del mercado de valores y aquí con con dibujitos y entiendo medio mejor cómo es esta movida aquí que estamos mostrando en torno a las inversiones todo el mercado maneja alrededor de 31 mil millones de dólares aquí lo podemos ver claramente esto durante qué periodo fue durante el año 2021 y aquí podemos ver que las acciones únicamente han movido 79 millones de dólares estoy haciendo mi regla de tres que hago es 79 millones por 100 y 31 mil millones me sale el que el mercado es apenas del 0.25 por ciento o sea no es una huevada dentro de todo el macro que se está negociando en el mercado valores tenemos una idea un poco equivocada de que todo el mercado de valores son acciones y estamos a su vez dejando de lado opciones de renta fija que corresponden a más del 99 por ciento del mercado que sin duda ofrecen algunos beneficios impresionantes ahora uno que estaba igual yo ando todo leyendo a warren buffett rey dalio ya uno se siente inversionista ya mete sus primeros cinco dólares y dice hijo puta aquí vamos pero normalmente en eeuu dice invertí en bonos del tesoro de los eeuu hay bonos del tesoro en el ecuador porque aquí veo un certificado de tesoro bonos del estado como como funciona esa movida aquí a la criolla por supuesto que sí y el gobierno nacional también tiene sus bonos son 1846 millones que se mueven en bonos del estado y cuál es por ejemplo la inversión mínima cuánta plata necesito para decir tengo este billete quiero comprar bonos del estado mira todo va a depender de la oferta y la demanda en general pues el mínimo pudiéramos decir que son mil dólares y las rentabilidades esto es lo más importante las rentabilidades oscilan entre un 7 y un 7.50 por ciento pero fíjate que también el ecuador también tiene sus bonos del estado en efecto pues combinados con el riesgo país y todo lo demás y es un título bastante bueno para invertir ese es el equipo de operaciones entiendo la labor de ustedes cueldo de los dibujos animados o en la tele que uno sale la bolsa de valores mil locos y con papeles de la mano y que coge el único el otro así funciona también ecuador con la huevada bueno sólo que la mayoría de personas que no están mucho al tanto del mercado bursátil antes sí se hacía lo que se gritaba se llamaban por teléfono como el lobo de wall street como el lobo de bus y exacto ahora actualmente simplemente se lo hace en un sistema el sistema el CEP el sistema electrónico bursátil pero igual es divertido ya no tanto es divertido cuando cierran qué tan fácil ha sido familiarizarse con este sistema porque yo ya veo eso dijo puto no entiendo nada en realidad quien maneja la mayor parte del set son los operadores en este caso de esas tres ella es la que se encarga de hacer como que el clic entre ambas casas entre que compra y el que vende oyeron así es la huevada y eso que es eso es cuando se ingresa una postura ya sea de compro o de venda está que ponga un tono más amigable parece un nokia 1100 ahora vamos a ver cómo suena cuando se cierra una operación ahí salió como billete ese sí es un sonido que me incentiva a seguir comprando el otro me asusta estamos con marco que tiene un título en la empresa súper interesante nunca he oído un título tan 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 interesante que es gerente de financiamiento y generación de liquidez tata pepa ahora hay empresas que necesitan plata van al banco y le dice claro con todo gusto 18 por ciento y dicen hijo de tank se fregó bien en donde usted marquito que les dice qué opción pueden tener esas empresas el mercado valores ofrece una alternativa de financiamiento a las empresas a través de la emisión de títulos valores los vendemos a los a los potenciales inversionistas y la compañía dar un rendimiento al inversionista que adquirió ese título valor y más o menos qué porcentaje es el que da en este caso la compañía a sus inversionistas que básicamente sería el costo financiero para yo tener esa plata en mi bolsillo depende también mucho quién es el emisor cuál es la calificación de riesgo pero podemos hablar de que los porcentajes de rendimiento podrían estar entre un 6 hasta un 10 por ciento la comparación el banco me presta el 18 pero en el mercado valores puedo conseguir entre el 6 y el 10 por ciento dice hijo de tanque no pienso dos veces quiero ir que el mercado valores hago esta esta estructuración ofrezco a la gente la gente invierte me llega la plata del bolsillo y yo les doy al 8 o 10 por ciento de retorno de la inversión puede cualquier empresa sea persona natural o jurídica decir oiga yo quiero y si qué requisitos más o menos necesitan tenemos que analizar los estados financieros de las compañías en realidad las compañías pueden emitir valores con ventas desde 500 mil dólares en adelante hay un segmento que es red que las ventas hasta 5 millones de dólares y luego otro segmento que va de ventas mayores a 5 millones de dólares cuando requieren financiamiento para emitir papel comercial que es una es un título valor a corto plazo hasta 359 días en un programa de 720 días o para emitir obligaciones a largo plazo que pueden ser a cuatro años en promedio ya con pagos periódicos de capital y de intereses normalmente se requiere una calificación de riesgo y para esto hay unas instituciones externas que se denominan calificadores de riesgo que analizan la información financiera y también otros temas otros temas de la compañía como por ejemplo gobierno corporativo etcétera y en función de eso otorgan una calificación de riesgo entiendo que todas estas cuestiones que el uno le vigila el otro le vigila son una especie de garantía para la persona que dice a ver voy a meter mi plata aquí me van a dar el 8 por ciento de que es una cuestión de bajos riesgos de que es muy probable de que su retorno sobre la inversión regrese a su bolsillo las casas de valores de mercado valores es regulado por la superintendencia de compañías valores y seguros eso le da una una es una referencia para el inversionista para ver dónde desea invertir su dinero o sea por un lado está las compañías emiten títulos para obtener financiamiento y los inversionistas compran esos títulos para obtener una rentabilidad recuerden con esto que señala marco después pueden participar en mercado valores sólo siendo una persona jurídica si son una sociedad anónima o una compañía limitada pueden participar si son una sas pueden no pueden esa es una limitación que tienen las compañías sas de que no pueden operar en el mercado valores si es que ustedes tienen esa visión tienen que constituirse una limitada o una anónima en los comentarios y en la descripción les vamos a dejar un ebook gratuito de ulpig en torno a cómo elegir la el tipo de compañía que necesitas para tu tipo de negocio y es un recurso totalmente gratis dentro de nuestro propósito de aportar mucho valor a la gente que está queriendo hacer empresas pero empresas bien hechas con un propósito de dar trabajo digno a la gente y cambiar nuestro país entonces vayan mijines y aprovechen ahora que entendimos cómo ya van trabajando súper milenial siendo súper prácticos en el trabajo en milagro manda milagro y cuando hay algo importante como grabar marcas impactan vengan todos a guayaquil y alquilar un hotel que es mucho mejor estar en una oficina grandota subutilizada pero yendo ya directo a la yugular washington como podemos explicar a la gente el funcionamiento de las bolsas de valores de ecuador tenemos una en quito y una en guayaquil que se puede comprar aquí normalmente suena de chuta el homo dijo tal huevada en twitter subieron las acciones de tesla o que ahora la cago facebook porque es la primera vez tiene menos usuarios de los que le ingresaron y bajaron 200 millones de dólares sus acciones y la gente perdió mucha plata en su patrimonio que se puede comprar dentro del mercado de valores ecuatoriano bueno en el mercado de valores ecuatoriano tú puedes comprar acciones y puedes comprar títulos de deuda de entidades dentro del ecuador estas entidades pueden ser empresas del sector real como pueden ser también entidades financieras verdad lo importante del mercado de valores ecuatoriano es que tú conoces en qué empresa estás invirtiendo quiénes son los accionistas dónde están ubicadas las empresas y al mismo tiempo puedes comprar una parte de estas empresas y volverte dueño de una parte pequeña de una fracción de una empresa y al mismo tiempo en efecto puedes invertir en ellas donde te vuelves dueño de un título valor que es un título de deuda en este caso tú dices que hay dos partes normalmente todos conocemos de que se pueden comprar acciones en ecuador cómo funciona este proceso si yo digo quiero ser el dueño de su mesa o de corporación favorita o de Holcim o de cervecería nacional y digo ahí tengo un billete cuál es el primer paso que tengo que hacer siempre el primer paso tienes que conocer en dónde vas a invertir verdad y la primera recomendación es asesorarte con un asesor verdad con una persona especializada luego de eso evaluar múltiples alternativas en efecto si es acciones ver cuál de estas acciones te brinda tal vez un potencial de crecimiento y de esa forma poder tomar una decisión de una inversión diversificada tal vez en su mesa tal vez en megamax y tal vez en cervecería y otras alternativas adicionales verdad de esa forma diversificas tu portafolio de inversión ahora que hay que entender algo robert y yo sé a quien ya no sé ni en qué libro dijo esto pero el man dice esto que invertir no es arriesgado invertir sin saber en qué carajos te estás metiendo eso sí es arriesgado y si ustedes ven la bolsa de valores es como que la institución en donde se compran y venden acciones y casa de valores futuro es un broker que les da colita les asesora a decir que está bueno en la bolsa de valores entonces si es que ustedes no son expertos dentro del asunto este es un excelente aliado para decir oiga tengo mis 10 mil dolaritos washington a colite como lo podemos entonces pilas esa cuestión me parece increíble cuando washington me dice que tienen su propio equipo interno tecnología y david desde el encargado de hacer esa aplicación que se la van a bajar a sus teléfonos y que uno dice guau qué loco como uno puede desarrollar esto donde estudias donde aprendiste vos david de estas movidas de aplicaciones y estas cosas yo estudié en la provincia de santa elena en la universidad estatal península de santa elena estoy liderando la parte del desarrollo web en realidad persona que está desarrollando la aplicación móvil que es la que pueden descargar a través de android o apple y hay otra persona que está liderando el apartado de servicios y por ejemplo en temas de actualizarse de ver estas movidas el tema de internet las web 3.0 están cambiando mucho que les recomiendas a la gente que estudió sistemas en la universidad ya hace años que esto cambia bastantísimo de qué cursos o a qué instituciones puede seguir actualizándose o está gratis en youtube que canal les recomiendas para estar pilas con la movida a bueno aquella que sabe programación pues sabrá que existe estar como el flow por ejemplo o github que presenta bastante información referente a diferentes lenguajes de programación y son de cursos pues recomiendo bastante de mí si yo también me metí a udemy cursera está bueno también y el departamento de marketing de casa de valores futuro es interesante que una empresa de 20 personas diga tenemos tres personas de marketing que les recomienda a los emprendedores en torno al marketing en sus empresas lo más importante es partir de un concepto un concepto claro que les permite abrandear de largo por ejemplo para entender esto me acuerdo ya no sé ni dónde leí esto no sé si estoy inventando no sé si en ciencia existía pero había el concepto del trigger que el asunto es cuando alguien esté con una emoción tal y quiera necesita un producto un servicio el asunto es que tú estés en ese top of mind cuál es dentro de eso en la emoción servicio el top of mind a qué tipo de cliente apunta en casa de valores futuro porque no sé es raro que una empresa de ésta esté haciendo marketing normalmente son muy tradicionales justamente ese fue un reto importantísimo que tuvimos acá con el equipo de marketing porque en este segmento de casa de valores realmente no sé no se hace un marketing como que disruptivo lo que normalmente se hacía es publicar números números tablas tablas que realmente no te dicen nada si no los aterriza entonces lo que hacemos nosotros como equipo es tratar de aterrizar todos los contenidos con memes con vídeos en un tic toc en reels o sea pero todo a aterrizarlos con con conceptos básicos o sea palabras más sencillas como es su proceso y les recomiendas a la gente a la primera cosa no se vuelven de hacer memes aquí el tema es comunicar y que la gente entienda el tema ahora con estos procesos para decir voy a hacer este meme como te inspiras toca fumarte alguna huevada como como es la cosa o sea pero primero es estar metido en redes sociales tú estás todo el día como escroleando es un meme y de repente haces una conexión con un tema de lo que intentas vender y lo primero es como que se los pasas a tus panas como que mira te estoy si le da risa va funcionando la cosa y se entiende el mensaje o sea tu grupo focal es tu grupo whatsapp de pandas que cuesta cero dólares y es un meme se aprovechan la ola se vuelve viral y es publicidad gratis prácticamente creemos que los memes son prácticamente el lenguaje universal del internet entonces es la creo que es la manera más perfecta y por ejemplo dentro del tema de los memes como recibió el usuario nos dice porque una de las cuestiones que los viejos dicen hay no nos van a ver como guaguitos inmaduros que no comunicamos seriedad y tenemos que vernos como serios bravos como como recibieron el feedback de en este caso de los usuarios ha sido un buen feedback las personas les gusta y aparte que van entendiendo un poco más se van familiarizando con con ciertos términos que salen en el meme en donde encontraron los memes en portafolio están las cuentas arroba futuro casa de valores y el otro es arroba portafolio punto app si quieren aprender finanzas y educación financiera con memes o llegan a seguir estos vigines así no ver con lo que uno escucha ahora dice hijo de tanque pero cuál es el mensaje aquí vamos a la parte no todo lo que queremos que entiendan de esto es que esto es un mercado hay riesgos no es un asunto que chuta todo es un país de rosas y flores como si es que no hubieran abogados en el mundo si no hay riesgos que le puedes decir ese mijín que acaba de decir wow 20 por ciento si vendo mi casa de 200 mil dólares o la hipoteco saco esos 200 mil dólares y en compro barato vendo caro y esos 200 mil dólares se van a convertir en 240 mil dólares que le dices viéndole a los ojos a esa persona bueno definitivamente que se asesore estamos expuestos a riesgos definitivamente cada vez que hacemos una inversión estamos asumiendo un riesgo y si compramos acciones tenemos la posibilidad de efectivamente ganar como también tenemos la posibilidad de no ganar o en efecto perder que nuestras acciones pierdan valor en el tiempo verdad eso significa que si invertimos 200 mil dólares y empieza a bajar el precio de la acción podríamos bajar a 150 a 100 mil y eso definitivamente es una decisión irresponsable porque lo que buscamos es de que las personas pueden hacer inversiones conscientes y que puedan diversificar y en efecto conocer el perfil para que puedan tomar posición en alternativas de rentabilidad fija y una parte tal vez en rentabilidad variable con el objetivo de que puedan diversificar su portafolio y mitigar ciertos riesgos de mercado bien y eso creo que es importante porque esa casa de 200 mil se puede ir a 150 mil y te toca vender la casa y arriesgaste todo el patrimonio de tu familia lo que suelo decir a la gente es inviertan plata que estén dispuestos a perder si es que dicen que a ver esta plata estoy dispuesto a perder y se suman a alguien que dice pilas mijín diversifica y ta 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 creo que es la combinación perfecta pero no arriesguen la casa donde viven sus hijos no metan plata que necesitan para pagar el arriendo a fin de mes no metan plata que es el colegio de sus guaguas no metan plata que necesitan para comer porque pueden ir a la paloma y si es que no tienen mucha plata y solvencia y ahorros putas ahí es en donde empiezan las historias de las películas trágicas de hollywood que se fueron a la shed y que después ya empiezan muchísimos problemas pero pilas hay riesgos hoy hemos aprendido muchísimo en torno a varias opciones desde papeles comerciales acciones renta fija renta variable no puede invertir en el ecuador la recomendación nuevamente se inviertan solo plata que estén dispuestos a perder pero estudiando hoy en youtube tienen mucho conocimiento del cual pueden aprender y casa de valores futuro tiene una parte de consultas realmente sin costo que puede ayudar muchísimo a los emprendedores y emprendedoras de este país me encanta como estos milenials están poniendo la vara de cómo se tienen que hacer los negocios digitales en el ecuador y que esto va mucho hacia escalar hacia la reflexión que normalmente hacemos en marcas que impactan de si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y este país sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa pero para cambiar esa cosa tenemos que pensar globalmente y digitalmente y si ustedes ven a este equipo de gente que está aquí están haciendo más por el ecuador con la digitalización y llevándonos al siglo 21 que la mitad de la gente de la asamblea nacional haces todo el papeleo interno como es la movida se les huele inspiración